LUCÍA ¿Qué tal? Bienvenidos los tapas de Lucía, tan nerviosos como ella. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Por qué te presentas a Idol Kids? Porque me gustaría de mayor... dedicarme al canto profesionalmente. Está muy nervioso. Sí, está nerviosa. Casi no le salía ni lo que tenía que decir. Pues nada, ahí tienes el escenario todo para ti y disfruta de este momento. Gracias. Me chifla esta canción. Pam, pam, pam. Oh, baby, baby. There is no I bring. It's you. But you call me blind, yeah. Oh, baby, baby. There's nothing that I know. It's not the way up down there. Tell me how you want it to be. Tell me, baby. Cause I need to know now. Hold me down. When I'm not with you, I lose my mind. Throw me a shine. Hey, my baby, one more time. Hey, my baby, come home. Oh, 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 oh. O-oh, oh, 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 oh. A ver qué dice el jurado. Ay. Valóralo Isabel. Tengo que valorarlo, eh. Por eso. Pues dilo, dilo, ya que estás, dilo. a ver, dale una valoración vale, te voy a dar un consejo para mí, menos es más cuando estás en el escenario te tienes que olvidar de todo de todos los arreglos, de todos los giros y tienes que hacer los que sientas que son verdaderamente naturales para ti al final estás todo el rato haciendo muchos, muchos giros que al final acabas como despistando a los que te estamos escuchando porque tú tienes el poder de lo que puedes hacer, entonces tú eres la que tienes que decidir cuándo soltar las perlitas aquí, aquí, pero si sueltas todo al final es demasiado te he visto distinta porque todos nos fijamos en la voz pero nadie se fija en lo que haces en el escenario tienes que aprender a soltarte, a moverte a pasearte normal tienes que llenar el escenario lo tendré en cuenta vamos a votarte yo creo que le va a dar, no sé un rojo dos rojos yo creo que dos rojos si te ha gustado el vídeo que acabas de ver suscríbete al canal oficial de youtube de Idol Kids de Idol Kids y